Bueno, diputado Hidalgo, si es tan amable de indicarme, ¿qué reservas va a presentar usted en este momento, en esta intervención? Primero quiero disculparme porque tiene usted razón, hace rato le llamé la atención y usted claramente había especificado que cuando se reservaban más artículos iba a dar más tiempo. Entonces, de corazón me disculpo. Luego le comento que voy a hablar de dos reservas que tengo al artículo 1 y otras dos que tengo al artículo 24. Muy bien, diputado. En ese sentido, dispone usted hasta de cinco minutos. Adelante. Gracias. Presidenta, con el permiso del pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores, ante la amenaza de torturarnos con cientos de ociosas reservas que no llevan a ningún camino, todas fundadas en mentiras y falacias para expresar sus frustraciones. Ayer le preguntaba al expresidente del PRI y exdirector de la CFE, ¿por qué, a sabiendas de que la vacuna del COVID se tiene que pagar este año, propone etiquetar el recurso para pagar el próximo? Suponía que actuaba de buena fe, pero resulta que sólo actuaba, sólo actuaba. ¿Para qué queremos pagar hasta el 2021 la vacuna? Si necesitamos que ya esté liquidada, para que nos la entreguen sin contratiempos en unas semanas. Si ustedes estuvieran en el gobierno, pagarían la vacuna hasta abril y nos empezaríamos a vacunar hasta el 2022. ¿Y para qué? Desde el inicio lo señalamos, vamos a eliminar los fideicomisos ociosos y opacos para poder financiar la vacuna y reactivar la economía ante la crisis sanitaria. Aún así, hicieron su performance de tomar la tribuna, torturarnos noches enteras con ociosas reservas, violar la sana distancia y propagar el COVID durante esas largas noches. El expresidente del PRI finge demencia, por lo que le contestó a la subsecretaria de Egresos, Victoria, la vacuna ya la vamos a pagar este año 2020. ¿Para qué la pagamos en el próximo? Ya urge. Compañeras, compañeros, nosotros actuamos, ni estamos sentados. La Cuarta Transformación trabaja y ejecuta, por lo que siendo consecuente, presidenta, le pido a la mesa, sea retirada esta reserva. Le agradezco mucho y así será. Gracias. Gracias, diputado Hidalgo Ponce.